Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo video mas para el canal, hoy venimos con un reaccionando mas y la verdad es que tremendo reaccionando, hoy vamos a ver el counter perfecto para los escudos, vale, el counter perfecto para los escudos, el counter perfecto para montaña y bleach, el counter para los escudos, el counter que llevamos pidiendo y deseando tanto... No, no rayes, que esto ha sido un fallo del juego, ahora vais a ver a continuación por qué digo esto y nada, deciros de que antes de empezar con el video, deciros de que, pues eso, hay un sorteo activo el cual se están sorteando dos Gear Pass, y digo dos Gear Pass del año 5 porque yo y el Tito Caramelo también está haciendo otro, pues eso, sorteando un Gear Pass del año 5, así que si queréis tener los operadores Melusi y Ace desde los primeros días de la season, aprovechar para participar aquí abajo del sorteo porque durará 12 semanas, que voy a decir yo, 14 días, dos semanas, así que lo he dicho, aprovechar, si queréis tener los nuevos personajes Ace y Melusi y los que vayan viniendo pues mira, ahí tenéis, así que lo he dicho, yo me callo ya, un like, una suscripción, Viver Betty, no sé por qué digo esto, pero bueno, vamos a darle caña, gente, let's fucking go ¡El counter! Del montaña, vamos allá Aquí vemos al Bandit jugar contra el montaña, ¿vale? Quedamos al Bandit en un 2 para 2, en este caso, Bandit contra Monty Bien Aquí vemos, por cierto, vídeo original, aquí abajo la adquisición Una kill, pues eso, sin más, ¿no? ¡Ahora viene lo bueno! ¡Atentos al Doc! ¡Atentos como lo juega el Doc! ¡Atentos, eh! Ahora mismo, estamos en situación 1 vs. 1, montaña contra Doc ¡Encierra el montaña el Doc! ¡Y mirad lo que decide hacer el Doc! ¡Atentos! ¡Atentos! Decide cerrar la puerta y... Da un golpe Da otro golpe La deja a un toque La barricada Y mirad lo que hace ¡Atentos, eh! ¡Atentos, por favor, eh! ¡Atentos! ¡Viva el Sevilla, ¿no? ¿Jesucristo este hombre? ¿No? Vale ¡Viva el Sevilla! Eh... Bien Bien Prosigamos con el vídeo Déjame, déjame Solo voy a decir una cosa No voy a comentar nada más Déjame en los comentarios Una palabra Una palabra Que defina Este momento que acaba de suceder No pido nada más Les doy like Un corazoncito A todo el mundo Que ponga Una palabra Que defina Este momento Prosigamos con el vídeo ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! Sin comentarios No, sin comentarios Prefiero no comentar Solo voy a pedir la cosa Hostia, me pica, me pega fuerte Me tengo ganas, a mi mismo Es impresionante Como iba diciendo Una palabra que defina esto Esto es impresionante, chicos El puto guisardo Va flying, acucheando Va a saber, va, va Hay los servidores, chicos Ay, chicos Lo se vi Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Chicos, chicos Se complica, chicos Se complica, chicos Se complica, chicos Ay, ay Ay chico oOO, oyyy oooh Sorry youtube No! No! como? como? sin comentario sin comentarios no, es que son cosas que sinceramente son impresionantes son impresionantes, mejor ni comentarla un aca un que frisco la mal que práctica la vez es un cristo ahora viene jesucristo atentos pero que hace ahora yo a bala que lo tenía ya medido Vale Hostia Impresionante Todos muertos Todos muertos Achantados Vale, una afuera Vale, otro afuera Vale, otro afuera Otro afuera Impresionante Lo sigamos A ver Ay, Dios mío Dios santo Sin comentario No, la verdad es que este vídeo Está siendo un poquito Surrealista, ¿no? Sinceramente Mi palabra sería Auxiliar Esa sería mi palabra No me preguntéis por qué Auxiliar Es empezando ¿Cómo? ¿What? Ah, bueno, sí Ah, bueno, sí Achantado Uno versus dos Toma ¡Toma el otro! ¿Cómo se nota que son jugadores de PS4 y no son muy entrenados? ¿Qué pasa? ¿Vas a abrir este señor? ¡Se ha caído! ¡Que tonto! ¡Tonto! Pequeño desgraciado Pequeño desgraciado Pequeño desgraciado Pequeño desgraciado ¿Este soy yo? ¡Wow! No, iba a decir algo Este soy yo cagando o algo así Iba a decir otra estupidez de las mías Impresionante A saber ¡Uno verso dos! ¡Se te hace de clutch! ¡Clutch! No lo mata ¿Cómo? ¡No! ¡Stopped! ¡In the nick of time! ¡By Brian! ¡Who reads it perfectly! ¿Cómo? ¿Y cómo no lo ha matado en montaña? ¿Cómo no lo ha matado? ¡Pero! ¡In the nick of the train steps! In the nick of the train steps ¿Este qué? ¿Es psycho así? Sí, este es psycho Ah no, no es psycho, no No, no es psycho, no En el nick of the train steps ¿Qué tiene la misma skin y todo? Tiene la misma skin y todo Toma Se le ha aplicado, eh Se le ha aplicado Dos perches cuatro Mapa de conchulado Para rusarlas Pero tiene un mes al área, se lo lleva Dos perches tres Dos perches tres T- 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 Sit Toma Como me molan estas jugadas Como me molan estos videos Me molan mucho Vamos a ver ahora Vamos a ver ese tema Eso le va a entrar Para el Jager 4 segundos Tiene que pusear amigo Que buena Que buena amigo A saber este Un Oversus 5 Un Oversus 5 El equipo se va El equipo lo deja solo Pero este hombre Es Jesucristo Jesucristo Vamos a ver También te digo Si pierde el otro equipo Esto Son un poco macacos No No te lo digo yo ya Es que Son mas monos Son mas poderosos Nada mas Nada mas Como me la has dado No me la has dado Nada mas Vamos a ver Vamos a ver Buah Está tocadísimo Justito 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 Toma Hacia el top Ese tambien Ah que se ha cargado Dos Vale 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 A ver este hombre Si Tiene el colegio detras Vale no es por nada Pero tiene el colegio detras Vale Es profesor Este Bueno chavos Pues nada mas Que comentar Sinceramente Bien Bien La verdad es que bien Un like Una suscripción Se agradece Nos vemos En el próximo Vídeo Directo Hola y Viva Valladolid Oye Gente Nos vemos Un placer